En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el propósito de impulsar a los estudiantes de ingeniería en videojuegos y medios interactivos, la Universidad de Morelia se firmó un convenio con la comunidad Caraoculta, precursores en desarrollar videojuegos de habla hispana, de publicar y mercadear sus APPS. Ariel Muñoz Prado, rector de la Universidad de Morelia, indicó que con la firma del convenio se impulsarán a 66 jóvenes a realizar sus primeros videojuegos que en un futuro podrán ser comercializados. Todos estos jóvenes van a empezar a ganar dinero. Es una monetización no muy alta, pero que se les permitirá ayudarse en sus estudios y además les va a permitir tener experiencia y además les va a permitir tener contacto con profesionales de la industria. Es una relación ganar-ganar demasiado interesante. Muñoz Prado afirmó que Caraoculta es una de las comunidades más importantes del país en ingeniería de videojuegos, por ello la importancia de que los estudiantes se vinculen de manera directa con lo que será su futuro. Esta es una comunidad de profesionales de la industria del entretenimiento, independientes, que se reunieron en internet y empezaron a buscar la forma de cómo motivar a los otros jóvenes universitarios de todo el país e incluso de otros países de Latinoamérica para que puedan ser productivos. Jorge Suárez Basáñez, fundador de Caraoculta, informó que la comunidad otorga la oportunidad de desarrollar y comercializar los juegos de aquellos que inician en el mundo de los videojuegos. Entonces lo que estamos haciendo con nosotros, con nuestro estudio, es darle oportunidad a las personas que apenas están saliendo, son las primeras generaciones de la ingeniería de videojuegos y también de multimedia, de poder hacer sus primeros juegos. Dijo que si bien México es uno de los países destacados en la creación de videojuegos, sí se cuenta con las ganas, creatividad y apoyos para seguir expandiendo la industria. Tenemos un espacio perfecto para fomentarlo, nos faltaban más ingenieros en teoría, pero están saliendo muchísimos, entonces como se conviene en un videojuego la programación con el arte o el diseño y aparte una disciplina que se llama Game Design, que es el diseño de la experiencia ya con la interactividad, yo creo que podemos llegar a hacer grandes cosas. Con la firma del convenio Caraoculta, se encargará de reforzar el Winning, Mindset, investigar el mercado, competidores, analizar y sugerir, tweaking para mejorar el desempeño en el mercado, marketing y monetización, además de contactar a los estudiantes con profesionales. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV.